Vamos a ponernos de pie hermanos, por favor Abra su Biblia conmigo, vamos a seguir la segunda parte Del mensaje de ayer Que hemos hecho en dos, para no tomar mucho tiempo Si usted vino ayer, usted ya sabe donde abrir la Biblia A ver los que vinieron ayer, donde leímos ayer Juan 17, muy bien, muy bien Ahora vamos a empezar a partir del versículo 18 Juan 17, muchas gracias, no perderás su recompensa La Biblia dice que da un vaso de agua fría Hermano me dio una botella entera Hay más que recompensa para usted Pero si está fría, si está tibia, ya lo perdiste Juan 17, abra tu corazón y abra tu mente Para oír la voz de Dios Vamos a seguir ahí, Juan 17 Versículo 18 Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo Decía Jesús Y por ellos yo me santifico a mí mismo Para que también ellos sean santificados en la verdad Versículo 20 Más no ruego solamente por estos Sino también por los que han de creer en mí Por la palabra de ellos Para que todos sean uno Mira la importancia de la unidad Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti Que también ellos sean uno en nosotros Para que el mundo crea que tú me enviaste Ahí está la eternidad bien clara Para aquellos que niegan la eternidad Ahí está Padre, Hijo y Espíritu Santo Bien claro La gloria que me diste Yo les he dado Para que sean uno Así como nosotros somos uno Mira la generosidad de Dios Que yo les he dado Como Juan 13, 6 Dios dio su Hijo Si Dios no hubiera dado Su Hijo, nosotros no estuviéramos aquí Versículo 24 Padre, aquellos que me has dado Quiero que donde yo estoy También ellos estén conmigo Para que vean mi gloria Que me has dado Porque me has amado Desde antes de la fundación del mundo O sea Por siempre Por la eternidad pasada Que nosotros no conocemos Se sabe que hay dos eternidades Salmo 90 dice bien claro Moisés escribió Salmo 90 No David, Moisés De eternidad a eternidad Tú eres Dios Entonces hay dos eternidades La futura que vamos a conocer con Dios Y la pasada que nosotros no conocemos Solamente Dios la conoce Versículo 25 Padre justo El mundo no te ha conocido Pero yo te he conocido Y estos han conocido Que tú me enviaste Fíjense bien Conocido Conocimiento Muy importante Y les he dado a conocer Tu nombre Nuevamente Y yo daré a conocer aún Para que el amor Con los que me has amado Este en ellos Y yo en ellos Y mira El versículo 3 Y esta es la vida eterna Que te conozcan A ti como el único Y verdadero Dios Otra persona dice El único Dios verdadero Y a Jesucristo Gracias Señor Por estar aquí Y poder oír Y poder Señor Entender Y poder crecer En la gracia Y en el conocimiento De Jesucristo En el nombre de Jesús Te pedimos esto Por la fe Amén Denle un aplauso Al señor Hermano Podéis sentar Conocimiento Muy importante Junto con la fe El conocimiento El leer El saber El conocer Warren Buffett Que seguro usted Ya ha oído Sobre él El multibillonario Y Bill Gates Que son los hombres Más ricos del mundo Pasan 80% De su tiempo Al día Leyendo Claro Que tiene todos Que pueden hacer todos Claro que nosotros Tenemos que tomar aviones Usted trabajar Y yo trabajar Y viajar Pero ya pasan 80% del tiempo Estudiando Analizando Cuanto más conocimiento Usted tiene Por eso Dice bien claro La frase Knowledge is power Conocimiento Es poder Conocer Saber Si Quebra algo En mi carro Yo no sé Lo que sucedió Lleva un mecánico Si él no es honesto Le va a decir 500 dólares Pero si yo lo llevo A un hermano Y él mira debajo Del carro Y es honesto Y dice No hermano Cayó una mangarita Ahí abajo Algo que se conectaba 25 dólares Por la mangarita 25 por el trabajo Con 50 dólares Está bien Entonces se paga Por la ignorancia De no conocer Claro que no podemos Conocer de todo Lógico Médicos estudian Anatomía Dentistas estudian Lo que es Odontología Los pilotos Estudian aviación Como dice el dicho Zapato a su zapatero Bien claro Bien claro Pero Lo más Increíble Es los emails Que nosotros Recibimos hermanos De personas De cristianos De años Y años Y años Y años Que nos hacen Preguntas tan sencillas Que no es posible Que no haya aprendido De su pastor Y de sus iglesias Como el email Que recibimos El otro día Hermano Que pasará Cuando Jesús Venga con los muertos No sabe que los muertos Resistirán en Cristo 1.3.4 ¿Y qué pasará Con los cuerpos Se levantarán Primero Hermanos ¿Y cómo seremos Transformados? Vas a leer 1 Corintios 15 En un instante Seremos transformados La gente Por no leer La escritura Es que ya La iglesia No lee La escritura Ya no ama La escritura Solo el domingo Y cuando llega El otro domingo Time to go to church Baby Ahora viene La iglesia Y la sacamos El polvo Pero toda la semana Estuvo arriba Allí Hermanos Aquí en Estados Unidos Tenemos todo tipo De Biblia Biblia de las Américas La Biblia de Reina Valera Otra traducción Que usted quiere De habla hispana La Biblia del joven La Biblia de la señorita La Biblia de los varones La Biblia de la nueva versión King James Old King James New King James Hay todo tipo de Biblia El problema es que la gente No lee Y por la gente No leer Los predicadores falsos Están enganeando a la gente Y hablando doctrinas Que no deben hablar Y hablando cosas Que no deben decir Y la gente Está oyendo Porque la gente Al no conocer La palabra de Dios El diablo Te pone Todo tipo de mentira En tu cabeza Todo tipo de doctrina Entonces usted tiene que tener Cuidado lo que usted oye Cuidado lo que usted Presta atención Porque hoy hermanos Se han levantado Un montón de predicadores Unos Don Juan de los Palotes Que ni se sabe quién es Y de dónde van a salir Hombre Tú tienes que buscar A alguien de De trayectoria Que usted conozca Que usted sabe Que está predicando La palabra de Dios Y que es la verdad Ministerios hoy en día Aparecen Y se espuman De la noche a la mañana Y la gente no sabe quién es Que hay un montón de gente Mintiendo Robando Lobos rapaz Haciendo escándalos Terribles Y predicando Falsas doctrinas Que no se pierde La salvación Y que Dios No es tres Sino cuatro Dios Padre Dios Hijo Espíritu Santo Y el Altísimo Y un montón de doctrina Hermanos Que no se debe pagar El diezmo Dar el diezmo Al Señor De regreso Y la gente oye Y el diablo sabe El poder de la información Power is Knowledge is power Es poder El conocimiento Cuando usted sabe Cuando usted estudia Cuando usted conoce Junior estudió abogacía Estudió la constitución Y para pasar El bar exam Son Creo que es casi Como doscientas Y tantas preguntas O más Y le dan un tiempo Muy reducido Menos de un minuto Yo creo Para contestar Cada pregunta ¿Por qué? Porque entrenan Los abogados Para pensar rápido Porque tienen que pensar Rápido Delante del juez Para representar A su cliente Entonces lo entrenan Para pensar rápido Creo que dan un minuto Que hay un minuto Un minuto y medio Para cada pregunta Entonces Y el pasó Y damos Y oramos Y ayunamos Y fue la primera vez Que hizo el bar exam Que es muy difícil Pasó Los hijos de los Kennedy Tuvo que ser Tres veces El bar exam Hasta pasar Con Junior Tiene el Señor Pues pasó en el primer Esa es la diferencia De tener la sabiduría Del Señor Proverbios 2.6 Dice Que de la boca de Jehová Ven la sabiduría Y del sopro del Señor Ven la inteligencia Entonces Si es Dios Conteste hermano Si es Dios Conteste Yo no creo Que el Señor Me va a interrumpir Ahora Bueno Él puede interrumpir Es su palabra Pero si es Dios Conteste Entonces Séptimo lugar La continuación De ayer Somos guardados Por un propósito Por Cristo O sea Por una causa La causa De conocer Cuando yo conozco A Dios Conocer a Dios Y hacerlo conocido Era el eslogan De Youth With a Mission Juventud con la misión Cuando yo empecé Cuando era jovencito Y es hasta hoy Conocer a Dios Y hacerlo conocido Es necesario Aprender Es necesario Conocer Fíjese que Marta Estaba ocupadísima Ocupadísima Pero María Se sentó A los pies de Jesús Para oír Su palabra No criticamos A Marta Porque estaba ocupada Atendiendo al Señor Sino que Ella pudiera haber Dado un tiempecito Para oír Mira que privilegio Era haber tenido Jesús delante de ti Ella estaba tan ocupada En servir Y a servir Yo entiendo Quería servir Maestra Imagínese Jesús Nos mandara un email Y nos dijera Que nos va a visitar La casa Imagínese como usted No lo dejara La casa Limpiecita Y arreglar A todo Porque Jesús Yo entiendo La preocupación De Marta Pero tener Jesús Delante de ti Y no sentarse A sus pies Para oír su palabra Como dice María Es perder Una oportunidad Tremendo Tremendo Somos guardados Con un propósito El propósito Es conocerlo Para hacerlo Conocido Es necesario Conocer Las doctrinas Básicas De la palabra De Dios Las doctrinas Básicas Del evangelio Dámara me dijo El otro día Pero Josué Tú pasas veces Noche y día Escribiendo tus libros En los aviones Escribes En los hoteles En los aeropuertos Y la gente Ni en la Biblia Va a leer tus libros Y es verdad Y me dijo No quiero desanimarte Pero a veces Tú escribes Y escribes Y escribes Cosas profundas Y estudias Y pesquisas Y buscas Y ahora que estoy Escribiendo un libro De joven Es un libro Que va a ser Tanto para El que necesita El que busca Al Señor El que ora Para entender El sufrimiento Como el nivel Teológico Como el filosófico Por ejemplo El origen del mal Que si Dios es bueno Como el puede permitir El mal Entonces Dios es bueno Como puede ser bueno Si permite el mal Porque en el No hay maldad Entonces Está el gran debate De los teólogos De toda la vida Si hay el mal Entonces Dios No puede existir Porque Dios es bueno Entonces O eres bueno O omnipotente Porque omnipotente Y bueno Al mismo tiempo No puede ser ¿Por qué? Porque si el es bueno Y el quiere Parar el mal Pero Los ateos Dicen Él no puede Por eso Hay las tragedias Y accidentes Y fuegos Y inundaciones Y tempestades Él quiere Pero no puede Es bueno Pero no es omnipotente Pero si el Quiere Es bueno Y puede Y es omnipotente Y no lo hace Entonces es malévolo Es malo Del cual Es antibíblico Dios es bueno Fíjense bien Cuán profundo Es eso Pero si Él Quiere Pero no puede No es omnipotente Pero si él puede Y no quiere Es omnipotente Pero no es bueno Aquí hermano Hay una Hay una profundidad Tremenda Yo estoy Y no despacito Y dame Dije Va con calma Porque eso es Algo muy delicado Ahí No hay nada Más extraordinario Que una persona Conocer La palabra Dios Porque el diablo Sabe Que tú sabes Y el diablo Sabe Que tú no sabes Entonces va a tocar Los testigos De Jehová En tu puerta Va a tocar Otras religiones En tu puerta Mormones Con sus bicicleticas Y testigos De Jehová Y eso Que aquí No hay tantos Budistas Y musulmanes Entonces porque Se hubiera Tocará tu puerta También Antes se convertía Los de Los del hinduismo Al cristianismo Hoy están Convertiéndose Cristianos Desconvertiendo Y convirtiéndose Al islam Porque no conoce Porque el diablo Es engañador Él te miente Él te hace creer Una mentira Como si fuera verdad Y él te pone Una verdad Y te hace creer Que es una mentira Porque él Es el maestro Del engaño Usted no tiene Que estar oyendo Ningún predicador Que usted no conoce Usted no tiene Que estar oyendo Ninguna doctrina Que usted no sabe Usted tiene que oír A hombres de Dios Que pueden Traer algo A su vida Añadir algo A su vida Ser de medición No traer una confusión Tremenda Sobre usted Conocimiento Y hoy en día Muchos están Predicando ahí Que si Se pierde La salvación Y que no se pierde La salvación Nosotros creemos Que lógicamente Escrituralmente Y tealógicamente Claro que si Se pierde Porque Apocalipsis 3.5 Dice bien claro Borraré Su nombre Del libro De la vida El que venciere No borraré O sea El que no venciere Entonces borraré Si Dios va a borrar El nombre Es porque estaba escrito Si estaba escrito Es porque estaba salvo Y si estaba salvo Al borrar el nombre Perdió la salvación Más caro que eso Hermano Ni el agua Sencillo Entonces la gente Quiere crear una serie De doctrina Porque no tiene Lo que predicar No conocen La escritura Terminologías De versículos En la Biblia Para que usted Pueda entender Lo que es Perder la salvación Estaban con nosotros O sea Estuvieron antes Era un salvo Disfrutaron de la luz Se apartaron Aposataron de la fe Jesús dirá Apartados de mí El que perseverará Hace el fin Velad Orad El que no da frutos Será cortado Los tibios Mejor hubiera sido Que no me hubiera conocido Y el que no perdona A su hermano Tampoco le perdonaré Ni todo el que me dice Señor Será salvo Señor, Señor Entrará en el reino de Dios El que no es comunino No puede ver El reino de Dios O sea No tiene la real conversión Por eso los bautistas Creen Que la salvación No pierde No es porque Falsa doctrina Que la salvación No pierde para ellos Ellos no creen Que la persona Nunca fue salva No es que la bautista En una deficiencia En doctrina No Ellos creen Que una persona No puede perder La salvación Porque nunca fue salvo Pero nosotros creemos Que si fue salvo Y perdió Porque se descarrió ¿Usted está entendiendo La diferencia? Ellos creen Que alguien no puede perder Porque nunca la tuvo Lo primero Nunca fue salvo Entonces no puede perder Lo que no tiene Pero nosotros Si creemos Que si tuvo Y la perdió Porque la escritura Es bien claro Bien claro Dice que ser justo Se salva con dificultad Imagínate tú Hay escrituras Que pueden sostener eso Claro que sí La palabra de Dios Está llena de escrituras Que pueden sostener Lo que es Ese problema Y ese debate Ese que era 33 13, 18 Cuando yo dijera Justo De cierto vivirás Y él confiado En su justicia Y ser eniquidad Todas sus justicias No serán recordadas Sino que morirá Por su iniquidad Que hizo Cuando el justo Se apartara De su justicia Y ser eniquidad Morirá por ello O sea Se descarrió Se apartó Ok Eso es en el Antiguo Testamento Ok Usted dirá Pues fue en el Antiguo Pacto Ok Vamos a ponerle Nuevo entonces Y si el justo Con dificultad Se salva 1 Pedro 4, 18 Que será del impío Y del pecador Y Juan 15 Jesús dijo Bien claro Yo soy David Vosotros los Pámpanos El que permanece En mí Y yo en él Ese lleva mucho fruto Porque separado de mí Nada puede ser Y el que en mí No permanece O sea Permaneció antes Entonces estuvo salvo No permanece Será echado fuera Con un pámpano Y se secará Y los recorre Y los echa en el fuego Y arden O sea Holanda Partidazo Italia Argentina Tremendo clásico Brasil México Más grande de todos Ah Pero usted va a mirar Trinidad y Tobago Cuánta Jamaica Usted va a perder su tiempo Hermano Es que usted tiene que oír A hombres Tremendos Yo tengo Un app En mi celular Se llama One Place Usted puede bajarlo Y oír Solo predicadores Hombres de sana doctrina Oneplace.com Predicadores Tremendos Hombres de Dios Tremendos John Hagen David Jeremiah Rick Warren Y otros hombres de Dios Usted no tiene que estar Oyendo Hombres de Dios Que no sirven Usted tiene que estar Oyendo a hombres de Dios Que le hacen La diferencia Que cambian su vida En el poder De la palabra Y que enseñan Correctamente La palabra de Dios Cuidado El diablo Todavía está peleando Por usted Nosotros no estamos En el estado eterno Que Jesús dijo En Juan Díaz Nadie les arrebatará De mi mano Ese ya es El estado eterno Una vez que estás Con Dios Pero mientras tú Y yo estamos aquí Estamos caminando En cáscaras de huevos Cuidado Cuidado Basta un descuido Basta un descuido Solo Un resbalón Un descuido Una falta de atención Hombres de Dios Tremendos Han cambiado Su doctrina Y hoy hermanos Viven Vidas destrozadas Completamente Como uno El otro día Dijo que Dios Le había dicho Que él tenía que ser Como Salomón No tener una mujer Que tenía un montón Imagínate Quería mil Hombre Está loco De remate Entonces Juan ya dijo Bien claro Eso empieza El primer Juan Bien claro Muchos anticristos Han salido Muchos falsos Mas probar Si los espíritus Son de Dios Su trayectoria Su vida Su doctrina La palabra de Dios Porque hoy está lleno Es una plaga Una plaga De predicadores Que hay hoy Una plaga Una vergüenza Lo que se vive hoy Entonces Tienen que tener cuidado Oír a hombres Que permanecen La palabra de Dios Su testimonio Y su palabra Están juntos Coinciden Su vida personal Con lo que ellos Predican Entonces Somos llamados Con un propósito El propósito Conocerlo La vida eterna Es esta Dice el versículo 3 Que te conozcan Conocer a Dios Octavo Somos guardados En fe Por Cristo Abra tu Biblia Ahí por favor En el versículo 20 Juan 20 17 20 Mas no ruego Solamente por estos Sino también Por los que han de creer En mí Por la palabra De ellos O sea Tu palabra O sea Guardados en fe Van creer Por lo que ellos Predican O sea Palabra de fe La fe viene por el Oír Y el oír de la Palabra de Dios No solamente palabra Porque palabra de hombre Palabra de Dios Palabra de Dios Entonces a través De la fe Que somos guardados La fe Es increíble Hermano Usted Poder Tener el poder Y la unción De Dios Y poder explicar A una persona Que no conoce El evangelio A través Hermano Del tiempo Que usted Sacrificó Su tiempo Para estudiar Las escrituras Y usted puede Traspasar La palabra de Dios Usted puede pasar La palabra de Dios Digo A esa persona Para conocer a Jesús El otro día En el avión Un chico me dijo Ah no Dios Es un padre bueno Él no enviará Ninguno de sus hijos Al infierno Yo le dije Correcto Usted no es ni salvo Y usted ya es teólogo Fíjese hombre Dios es un padre bueno Y no enviará Nada al infierno El único problema Es que tú no eres Hijo todavía Él es mi padre No el tuyo Yo tengo a Jesús De acuerdo a Juan 1 12 Es que recibieron Tuve el poder De ser llamados Hijos de Dios Usted ni es salvo Ya conoce Escritura Usted es criatura Usted no es todavía Familia Parte de la familia De Dios Usted necesita ser hijo Cuando usted recibe A Cristo Como su Señor Y Salvador Y usted nazca Hermano Cuando fuimos a Tailandia Junior fue conmigo Un país budista Usted ya habló Con una persona Alguna vez Que nunca Ha oído de Dios En absoluto Nunca Nunca Ha oído de Jesús Nunca 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 Por lo menos La América Latina Tiene la idea Por el catolicismo Lo que es María Y José Y todo eso Pero Usted va a un país budista Usted habla de Jesús La gente dice Jesús Jesús ¿Quién es? Porque puede ser cualquier persona Entonces usted tiene que predicar En 20 minutos Más 20 de traducción Presentar un evangelio Completo Desde la creación A la muerte de Cristo En la cruz Y hacerlo en 20 minutos Predicar toda la Biblia Yo en el hotel Obraba mis rodillas Dios Solo tú me puedes ayudar Presentar tu evangelio Con una eficacia tremenda En un país Que nunca Mucha gente Ha oído Tu evangelio Hermano Que fácil Usted predicar La América Latina Por la gente La idea del cristianismo La cruz La muerte La pasión Semana Santa Y ahí usted pone el evangelio Porque la gente Ya tiene más o menos Una idea del evangelio Pero predicar a alguien Que nunca ha oído El nombre de Jesús Entonces Conocer la escritura Es saber La escritura Es tener ese conocimiento Tremendo El diablo Es maestro De crear Falsas religiones Falsas doctrinas Él es capaz De engañarte A usted En lo mismo Que usted No esté preparado Él puede engañar A usted Otro día Damos y yo Fuimos a un funeral De un hermano Su padre era cristiano Murió Pero parte De la familia católica Y parte cristiana Entonces yo fui A predicar Estaba lleno ¿Saben qué funerales? Se llena Es una oportunidad Tremenda De ganar más Para Jesús Pero el cura Habló antes que yo No está el vino Y echó el humo Y esto Y el otro Y esto Y el otro Y cuando yo Tomé la palabra Yo tengo que ser Responsable Delante de la gente Que yo voy a dar cuenta Dar cuenta De mi alma Y dar cuenta De la gente Que estaba lleno Al infierno Que estaba sentada ahí Entonces yo Con mucho respeto Y ética Dijo Con todo el respeto Lo que el caballero Acaba de decir El señor cura Es toda mentira Usted tiene que tener Valor Para decir eso Nada más me miró A mí Y hizo Dije Usted no ha salido Por buenas obras Usted no va al purgatorio No existe Usted no necesita Ningún santo Para orar Usted no puede orar Por los muertos Marías Te puede salvar Todo que el dijo No está en la Biblia No es cierto Es mentira Yo le voy a presentar El Evangelio De Cristo Jesús Porque yo le amo a usted Le voy a dar la verdad Y él sabe Que eso no es verdad Porque no está Ni en su Biblia Ni en la mía Esa es una invención Del hombre Dámara estaba Que se desaparecía En la silla Cuando terminó Dámara me dijo Vamos Josué Que te van a ninchar aquí Te van a ninchar Pero yo soy responsable Por los demás Si esa gente se pierde Yo voy a llegar Delante de Dios Y le van a decir Tú tuviste la oportunidad Pero como tú no eras De Jalisco Te rajaste Te faltó valentía Te faltó hombría Como Pues claro Hablé Prediqué Un embate Tremendo Pero Tuve que decir Aquellos que fueron salvos El día de mañana Me agradecerán Pero los que no quisieron ser Pueden odiar a quien quiera Yo cumplo Mi Responsabilidad Mi tarea Mi llamado Como deben ser Entonces hay un tal Chico ahí en Houston Que dice que es predicador Pero que no menciona infierno No menciona diablo No menciona pecado Entonces no sé Que evangelio le está predicando Porque si usted no menciona pecado Y la gente no sabe Lo que es pecado La gente peca Está yendo al infierno Que no menciona tampoco Que no sabe que hay un diablo Que hay un enemigo Como usted va a ser salvo Como usted va a venir a Jesús Si usted Reconocer sus pecados Y como usted va a evitar Lo que es Pecar la carne Para que el diablo te engañe Si usted no sabe La realidad del infierno Hermanos Que la gente quiere agradar A Dios y al diablo Al mismo tiempo Esto no es imposible No somos moneditas de oro Para caer bien En la mano de todo el mundo That's it I'm sorry El predicador Tiene que ser responsable Con Dios Él tiene que ser Un hombre valeroso Él tiene que hablar Lo que es Y si se enoja I'm sorry No lo hice Con la intención De herir a nadie Porque la palabra No hiere La palabra es horta Y redargulle No hiere La palabra No hiere a nadie La gente Quiere ir Porque la gente No quiere oír Del infierno Porque todo lo que Quiere oír Es cielo Cielo Pero el mismo libro Que habla El cielo Es el mismo libro Que habla del infierno La gente No quiere oír O tú eres Un predicador De la verdad O tú eres Un motivador Ah esa es la palabra Que quería Motivador Hoy está lleno De motivador Es una plaga Motivador No es predicador Motivador es Usted puede Usted es No, no, no No, no Esa povería Predicador No es motivador Jesús no motivó A nadie Porque Jesús Iba a la cruz Dice Si usted va A venir a mí Négase a ti mismo Tome la cruz Y sirve a mí Tremendo mensaje De motivación Tremendo mensaje De motivación Oh me gusta la cruz Morir Sufrir Tremendo No Fíjate que Jesús Era tan honesto Que nunca usó Su popularidad Ni sus milagros Para ganar Disciplos Con las multitudes Estaban en el apogeo Que lo seguía Por los milagros Que él hacía Lucas 14 Dice Y él volviéndose A la multitud O sea Él iba delante De ellas Volviéndose Le dijo Si tú vas a venir A mí Négate a ti mismo Tome tu cruz Y sígame Un montón de gente Lo dejó Y Juan 6 60 Pedro dijo Bien claro Pero señora La mayoría de la gente Ya te ha dejado Jesús lo miró Y le dijo Tú quieres dejarme También no hay ningún problema Yo pongo otra en tu lugar That's no problem Pero para dónde yo voy Si tú tienes palabras De vida eterna Oh hermano That's it Spurgeon Que era el príncipe De los predicadores Decía Usted tiene que leer Ese libro Se llama Discurso a mis estudiantes La Spurgeon Un librazo De la responsabilidad Del predicador Si vas a ser ministro Y subir aquí Vas a ser ministro De la verdad Si vas a subir aquí Para engañar a la gente Lucrar Engañar Mentir Y perder tu alma Y de paso Llevar a los demás Al infierno contigo Salte Pero si vas a ser Un hombre de la verdad Aunque seas criticado Aunque la gente Te diga lo que No hermanos Si entran en la internet Me hacen pedazos I don't care Mientras yo soy salvo ¿Mi viejo está salvo? I don't really care Diga lo que quiera Si a Jesús Lo llamaron Demoni Bezzebú Que me sobrará a mí Entonces Es el conocimiento De la palabra de Dios Que usted sabe Que un momento de crítica Oh eso va a pasar That's nothing Como un hermano Una vez al final del culto Viene la otra y dijo Como me critica En el trabajo ese Que yo hago de la iglesia Me critica Y habla Y habla Y habla Y le dijo Si usted no quiere Ser criticado No hay ningún problema Haga tres cosas Cuatro cosas Nunca hagas nada No trabaje nada Y no digas nada Y usted nunca va a ser predicado ¿Por qué predicadores Son criticados? Porque predican la verdad Porque predica la mentira No recibe crítica ninguna Cae bien A todo el mundo Pero cuando usted Cuenta la inmoralidad sexual Usted predica Que la palabra de Dios Dice que matrimonio Solo entre hombre y mujer Una mujer y un hombre No dos hombres Dos mujeres Usted va a enfrentar críticas No interesa Estamos siendo fieles A la palabra de Dios Fieles a lo que está escrito No que no amamos a los demás No Estamos siendo fieles A nuestras convicciones Y si van a demandarnos Pues demanden la Biblia Demanden a Dios Que escribió la Biblia No a mí Porque yo no escribí nada Yo solo predico Lo que ella está Pero los predicadores Quieren quitar de ella Y quieren añadirla Y ahí está el problema Ahí está el detalle Como la dice Cantinflas Usted no puede quitar Y usted no puede añadir Lo que ella es Lo que ella es Noveno Somos guardados En la unidad fraternal Por Cristo Versículo 21 Y versículo 22 Para que todos sean uno Como tú o Padre En mí Y yo en ti Que también ellos Sean uno en nosotros Para que el mundo Crea que tú me enviaste La gloria que me diste Yo les he dado Para que sean uno Así como nosotros Somos uno Aquí habla Del amor fraternal La importancia Como dice Salmo 1, 3, 3 Cuán hermoso Es los hermanos Que Habitar en Comunión 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 No pelea Comunión Comunión Amor Cristiano Y es usted Aprende a vivir Así Cuando usted vive Bajo La palabra de Dios Y usted Bajo oración Y conocimiento Usted Ha leído Usted Sabe Es como yo no con la ley Sabe los artículos Usted tiene que saber Los artículos de memoria Trabaja para un juez En una corte federal O sea el juez Le da trabajo Que él tiene que Hacerlo en su computador Y poner los artículos De memoria Como el pregador Sabe los versículos Y libros Y libros De la Biblia De memoria That's it Usted tiene que estar listo Guardarla en tu mente Y guardarla en tu corazón En el momento De la tentación Usted no puede sacar Lo que es el manual Como vencer La guerra espiritual Los 10 puntos Cuando el diablo Está arriba de ti No Usted tiene que estar Preparado antes Se prepara antes Para una tormenta Que va a venir No cuando usted Está en el medio De ella Entonces usted Tiene que tener La palabra De Dios Hebreos 1 Corintios 10.13 Dice bien claro No hay tentación Sino humana Fiel es Dios Que no me dejará Ser tentado Más de lo que Yo puedo soportar Pero antes Con la tentación Me dará la Salida Usted habla La palabra de Dios Usted habla La palabra de Dios Usted habla La palabra de Dios Jesús venció El diablo ¿En qué? Citando la palabra Es la palabra Si usted no conoce La palabra Tú no tienes nada Cristianismo Conocer a Dios ¿Cómo se va a subir? Para preguntar ¿Quién él es? Por eso él bajó Para dejar su palabra Nadie puede ir a Dios Entonces Dios vino A través de Jesús Para dejar su palabra Conocer a Jesús Es conocer a Dios La forma humana De Dios Es Fue Jesús Cuando estuvo aquí Es lo máximo Que por mientras Podemos entender Conocer a Jesús Después estaremos En su presencia Porque ahora miramos Como en un espejo Oh esa palabra Es tan profunda Hermano Oh my God Cuanto más se sabe Menos se sabe Es como un pozo Cuanto más agua Usted saca Más agua Él sale Nadie Nunca Mientras vive En esa tierra Podrá Comprender La infinidad La inmensidad Majestuosidad Grandeza De la mente De Dios That's impossible My friend El poquito Que Dios nos da Es para su honra Y para su gloria Décimo Somos guardados En amor por Cristo Versículo 23 Yo en ellos Yo en ellos Y tú en mí Para que sean perfectos En unidad Para que el mundo Conozca Fíjate bien Conozca Que tú me enviaste Y que lo has amado A ellos Como también A mí Me has amado Cuando usted Conoce el amor De Dios Conoce a través De experiencias Conoce a través De la palabra A través del ayuno De la oración Usted conoce Dios Usted puede Testificar De la grandeza De ese Dios Extraordinario Porque usted Conoce Las Las doctrinas Básicas De la palabra De Dios Básicas De la escritura Cuando Cátria Era chiquita Y usted ya sabe Teníamos Y Junior Un curtito Cada día De unos 10, 15 minutos Y teníamos grabado Teníamos grabado Ahora el fin de año Que vino Junior Pues miramos un poquito De los videos Y Cátria Dio nostalgia Y quiso mirar los videos Cuando eran chiquitas Y los dos hermanos Sentaditos Cátria con su pijamita Pink Y Junior Con su pijamita Azulito Sentados en el piso Aprendiendo Palabra de Dios Junior todavía No Firmaba bien El cuello Hermano Estaba así Y yo decía Junior Presta atención A la palabra de Dios Y damos ese reír Y decía Pues el niño Ni todavía Firma el cuello Tú ya está Presta atención A la palabra de Dios Y a medida Que fueron creciendo Hermano A medida que fueron creciendo Hermano Los curtitos Porque yo escondía La cámara así En medio de unas Flores Que tenía Dámara Para ellos Porque la cámara Puede intimidar Los niños Saben que están Grabando Y ellos Tienen para sus hijos Mis nietecitos El día de mañana Entonces enseñamos A Cáter Y a Junior Que los cuervos Traían carne A Elías Entonces después Preguntábamos A ellos Alguna parte De la lección Que hacía Dámara O hacía yo Y entonces Dámara Perguntó A Cáter Dijo Cáter Que traían Los cuervos A Elías Y Cáter Pensó Pensó Y dijo Pollo loco Porque se acordó Que los domingos Para nosotros Compramos Pollo loco Pollo oculto Se había olvidado La palabra Carne Pero relacionó Carne Con Pollo loco El Pollo loco Hermano Ellos aprendieron Cáter Y Junior Jugando Jugando Porque alguien Nos regaló Una cajita Que decía 3200 preguntas Bible Trivia Preguntas para adultos Y preguntas para niños Yo tomaba Las tarjetitas De preguntas para niños Y yo decía Cáter Aquí hay Tres preguntas ¿Cuál tú quieres? Primera, Segunda o tercera Ella con su dedito Así, así Era muy chiquito Sabía leer todavía Ok Entonces decía Esa Y mami Va a preguntar Entonces Dami me preguntaba ¿Cómo se llamaba La mamá de Jesús? Y yo decía Esther No Débora No ¿Cómo se llamaba La mamá de Jesús? Marta No Papi no sabe De veras Se me olvidó Y me hacía ver Y Dami le decía A Cáter María Dile que es María María, papi Papi no sabe Se le grababa La cabeza María Aprenderon jugando Hermano Mira ¿Sabes por qué Le digo eso? No que mis hijos Son especiales No, 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 no Es que yo Antes de predicar Yo tengo que cumplir Con mi familia Primero Mira hermanos Presta atención En eso Lo que le voy a decir Los emails Que recibimos Usted se va a quedar Impresionado De hermanos Que nos escriben Y dicen Mis hijos Crecieron en la iglesia No entiendo Ahora están en el mundo Crecieron en la iglesia Pero nunca Nacieron de nuevo Nunca los padres Tuvieron tiempo Para enseñarlos En su casa La palabra de Dios Yo entiendo Que son ocupados Que tienen que trabajar Yo entiendo Que entran y salen Ok muy bien I understand Yo entiendo Pero dicen Como es posible Que mi hija Se fue al mundo Como es posible Que mi hijo Este en drogas Crecieron en la iglesia Crecieron en la iglesia Mientras Hasta tenía 18 Porque eran obligados A obedecer A partir de los 18 Ya pueden hacer Lo que quieren Entonces hay muchachos Y muchachas Que no soportan Más sus padres Y van obligadamente En la iglesia Pero al momento Que cumple 18 Nunca más regresa Porque Jesús Nunca nació en él Tenga cuidado Lo que yo le estoy enseñando Josué dijo Yo y mi casa Serviremos al Señor Yo y mi casa No es yo y mi ministerio No es yo y el canal De YouTube Yo o el Facebook Yo o el Instagram Yo y mi casa De nada vale usted Ganar al mundo Y perder tus hijos Ponga esa palabra En tu corazón Usted tiene que ganar A tus hijos Mientras están chiquitos Ahora acabo de ver El hijo del hermano Y el nietecito del hermano Dijo Este año Dios nos bendijo El doble Fuimos papás Y abuelos Al mismo tiempo Que árbol hombre Que bendición Imagínese Dámara Dios No esperamos ya Que se casen Los muchachos Hermano Pero no hay manera Pero no van a caer Hoy mañana Vamos a la caer Para que nos dieran los nietos No hay nada más Tremendo Que usted entender Que nada vale Tu ganar el mundo Y perder tu casa Usted tiene que sentar Con tus hijos Explicarles Explicarles la palabra De Dios Amarles Ellos serán guardados En el amor De Cristo A la medida Que ellos Conozcan La palabra De Dios Una vez Un evangelista Fue a predicar Su hijo Quedó en el hotel Era traficante De droga Para hacer una transacción De droga Salió Fue a vender droga Pa lo mataron Y en el funeral Él lloraba Al lado de la caja De su hijo Y decía Dios me lo dio Y el diablo Me lo quitó ¿Cómo yo voy a seguir Predicando Sabiendo que mi hijo Está en el infierno? Por el amor de Dios Esa es una tortura Y un tormento terrible Entonces Yo entiendo Que los hijos Toman su propia decisión O sea Los padres No son responsables Después Que usted enseñó La palabra de Dios A tus hijos Después de ellos Ser chiquitos Yo sé que cada uno Es responsable por sí mismo Yo entiendo No es que la carga De la responsabilidad Es nuestra Ellos escogen El día de mañana Lo que ellos quieren saber Pero sepa Que el proverbio Dice bien claro Cuando tú enseñas El niño ¿Qué va a pasar con él? Enseña al niño Su Carrera Su camino Cuando fuera Cuando fuera Viejo No se apartará de él That's it That's it That's it Como dice el cubano Descubriste el agua tibia Está escrito Es el conocimiento La palabra de Dios El conocimiento La palabra La gente no conoce Las cosas más básicas Y más sencillas De la palabra de Dios Cosas básicas Como los diez mandamientos Los nombres de los apóstoles Hermano La gente Lo más simple Hermano Usted le pregunta Hermano Es un absurdo La gente se pasa Mira En el celular Y en el Y en el facebook El ministerio Ahora tiene facebook Porque el hermano Me dijo Hermano Ya usted tiene que Modernizarse Usted no es como Jovo de 30 años atrás Ahora hay facebook Hay instagram Pero yo no voy a andar En eso de like No like Yo no tengo tiempo Para eso Entonces tenemos Un coordinador De las redes sociales El coordinador Yo no tengo tiempo Para eso Hay gente que pasa Más tiempo Con su celular Do que la palabra Lo primero que abren Por la mañana Es poner su celular Que le mandó Un whatsapp En vez de abrir La biblia Y abrir la palabra De Dios Si amáramos a Dios Como amamos Nuestros celulares Y leyéramos Más la biblia Como usamos Nuestros celulares Seríamos mejores cristianos Eso es la verdad Hermano Nos duele Pero eso es la verdad Y yo mismo Tengo que cuidarme Porque el otro día El Apple me mandó Un mensaje Pasaste tanto tiempo Online Porque contesto Mis e-mails Cuando puedo En los aeropuertos En los hoteles En la casa En mi celular Pasaste tanto tiempo Online Entonces Ahí usted compara Tu vida espiritual Tu vida de oración Y la palabra Si usted está viendo Lo mismo Lo mismo cuando México Le ganó a Brasil En la Yeah I know Pues le ganó a Brasil Y el único título Que Brasil no tenía Ahora ya tiene Que es las Olimpiadas Pues yo creo que el juego Fue como las 5 O las 6 de la mañana Porque el pastor Lo anterior me mandó Un texto Que también Estaba viendo Y ganó México A Brasil 2 a 1 Y después uno Por mirar Una hora y media De juego Dios viene a ti Y te dice Yo, yo Entonces tú vas Al cuarto Y ahora Una hora Una hora y media Para aliviar Tu conciencia Porque Dios viene a ti Y te dice Para mirar un juego A las 5 te levantas Como la copa ahora A las 5 5 y media 6 Pero para orar Y buscarme a mí Está frío Cuidado Es la palabra de Dios La palabra Dice un primero Somos guardados En el conocimiento Por Cristo Versículos 25 y 26 Padre justo El mundo no te ha conocido Mira cuantas veces Él usa Pero yo te he conocido De vuelta Y estos han conocido Que tú me has dicho Tres veces La palabra conocido En un mismo versículo Para dar el tiro De gracia Conocido 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 Versículo 26 Y les he dado A conocer tu nombre Y lo daré A conocer aún Para que el amor Con que me has amado Este en ellos Y yo en ellos Conocer 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 Hay personas amadas Yo les digo con respeto Y hay mucho temor Usted ya me conoce Muchos años Pero hay personas Hermanos Que no leen Y para decir Una palabra suave Para que nadie se ofenda Pues no tienen sabiduría Ya Más ahí No se puede ir Más allá El otro día Estaba yo en Nueva York Que más usted no va a creer Cuando yo empecé A anunciar los libros Una familia entera Se paró Y salió Del culto Y después Nos enteramos A través de los diáclos Que fue a anunciar Los libros Y ellos se enojaron Porque estaba anunciando Los libros Porque escribía el libro Porque el conocimiento Es del diablo O sea Estaba orgulloso Con todo el respeto De su brutalidad Orgulloso De su ignorancia Yo no quisiera Las personas De miembros En mi iglesia No hombre Solo me va a traer El problema Solo me va a traer El problema De que vale Tanto ayuno Y oración Sin entendimiento Hermano Si Pablo La vida dice Bien claro En 1 Timoteos 4 13 Ocúpate De la Lectura Y en 2 Timoteos 4 3 Traeme los pergaminos Que los dejé En casa De Carpo Los dejé En trozos En casa De Carpo Y los libros O sea Libros De poesía Libros De literatura Libros De economía Libros De política Pablo era un hombre Extraordinario Pablo pudiera Hablar En el Kremlin En la Calablanca En la Oxford En la Harvard Y comer un taco A la luchera Con una persona Común y corriente Como tú y yo Era un hombre Tremendo hermano Entonces La palabra Es para conocer Te he conocido 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 Hermano Yo digo con cariño En el pasado No había DVD No había libros No había nada Y ahora Es difícil tener Una copia De la palabra de Dios Pero vi en ese país Que usted tiene acceso A lo que usted quiere Y no querer estudiar Hermano Se llama Araganía Porque usted puede Comprar un CD ROM Y tener 40 libros De teología pastoral En un CD Usted no necesita Cargar los libros Más bajo el brazo Se pone en un USB Como yo hago Y tengo libros En cualquier parte del mundo Que yo estoy Solo pone en USB Y escoge el título Y lo abre Y vea la página La tecnología Nos hizo más difícil Y la gente Se ha puesto más lazy Con más tecnología Es necesario Invertir nuestro tiempo Es necesario Conocer a Dios Necesario 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 De vez en cuando Delta me pone En la primera clase Como yo viajo mucho No porque Mi cara es linda Sino porque No vendieron el ticket No vendieron El pasado En la primera clase Se llama upgrade Un ascenso Porque como viajo tanto Entonces te pone Un upgrade Te pone en la primera clase En la primera clase Pues hay gente Que tiene dinero Ahora viene de Chile Y la gente Para ir a Chile Y regresar El ticket Que salía de la primera clase 8 mil dólares Como voy a pagar Un asunto de ese Por el amor de Dios Con 8 mil dólares Sostengo por muchísimos años Un misionero En India Entonces te pone En la primera clase Y tú vas Gratis Por el ticket Que tú compras Para ir allá atrás Como dice Damaris Con el pueblo Allá atrás Y es como una sardina Ahí Con el pueblo Para que nunca te olvides De donde ha salido Y todavía sigues Y en la primera clase Va a veces Políticos Artistas Gente Famosa El otro día Estaba en la primera clase Y le es secretario De Estado Bush George Schultz Bush padre Que usted va a hablar A un hombre de ese Usted se va a parar A hablar en lengua Dando a un hombre de ese Usted tiene que saber De política Que saber del gobierno Saber del shutdown Ese que pasó ahora Saber de las leyes Lo que sucede Usted tiene Que ser Una biblioteca Porque el hombre Te va a preguntar Muchas cosas Si tú quieres presentar El evangelio Y ganarlo para Jesús Pues lo tiene que ganarlo A su nivel Si no No lo va a ganar Hermano Cualquiera Está disponible A cualquiera Aquí no estamos Hablando de alguien Superior Es solo Tener ahínco Dedicación Querer Levantar temprano Abrir la Biblia Estudiar Es querer Deja a un lado El control remoto Tic, 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 tic Que no te va a dar nada Y ve a estudiar La palabra de Dios Y ve a crecer En la palabra de Dios Para presentar a Cristo Eficazmente Y termino con eso Antes que me linche Décimo segundo Y último Somos guardados Eternamente Para la gloria Futura En Cristo Mira lo que dice Versículo 24 Padre aquellos Que tú me has dado Yo quiero que Donde yo estoy La gloria futura También ellos Estén conmigo Para que ven A mi gloria Que me has dado Porque me has amado Antes de la fundación Del mundo Nosotros vamos allá Porque nosotros Hemos conocido A Cristo Como nuestro Señor Y Salvador Porque oímos Un mensaje Que un predicador Tomó el tiempo Para hacer el mensaje Poner los versículos juntos Poner las ilustraciones juntos Hacer la introducción Hacer el cuerpo Hacer la conclusión Tomó su tiempo En escribir Como yo tomo Mi tiempo Para escribir Sermones Y escribir libros Y a veces la gente Pasa al lado de la mesa No aquí Porque aquí Ustedes tienen Todos mis libros Estoy venido Por muchos años Pero a veces En la iglesia La gente pasa al lado De la mesa La gente Tiene ni idea Del trabajo De escribir un libro Y del esfuerzo Sin embargo Va a Walmart Y compra 20 dólares En chuchería Y bobería Es cosa que no sirve Pero para educarse A sí mismo Educarse Crecer en la palabra De Dios Ser apto Porque Dios Te va a usar En tu nivel Ni más ni menos Él va a usarte A ti La manera Si sabe Sabe Si no sabe Pues no sabe Y aquí Hermano En este país Usted puede conocer No es un privilegio De nadie Todo el mundo Puede ser Es como el DMV Dice El cosa de los carros Manejar No es un derecho Es un privilegio Tener la Biblia No es derecho Nuestro Porque países comunistas Países totalitarios Países socialistas Hindúes Países budistas Países Cerrados El evangelio Mata a los cristianos Y cuando hay usted En una Biblia Ellos lloran Por el privilegio De tener algunas pocas De la palabra de Dios Hombre Mientras tú y yo Tenemos todo tipo De Biblia Todo tipo De traducción Yo tengo un montón De traducción Diferente de la Biblia Para poder comparar Los textos Los originales De los textos No es privilegio De nadie Es un privilegio No, no, no Usted puede Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Usted puede La gloria futura Depende My friend Presentar a los demás Con calidad Presentar a los demás Con una manera tremenda La gloria futura Solo tú Puedes predicar La palabra de Dios A alguien más Cuando tú conoces La palabra de Dios Termino con eso El otro día Un testigo de Jehová Tocó la puerta Por solo tocó Una vez sola Porque nunca más volvió Y había uno Que estaba aprendiendo Un aprendiz Y había uno ya Que le estaba enseñando Abri la puerta Y habló Y habló Y habló Usted siempre Tiene que dejar A la persona hablar Porque ya se conoce Su doctrina Que creen que Jesús No es Dios Y todo eso Habló Habló Entonces yo dije A ver ¿Qué dice ahí En tu Biblia Búscame ahí 1 Juan 5 14 ¿Qué dice ahí? Ahí fue Le buscó Y le di Otros versículos Juan 1 Y era el verbo Y el verbo Estaba con Dios Y el verbo Era Dios Y el verbo Es Dios Y le di Y le di Un montón De versículos Juan 10 Vosotros me quieren Apedrear Dijo Jesús Porque yo he dicho Que soy el libro De Dios Que prueba Que Jesús Es el libro De Dios Que es Dios Que es el Mesías Y un montón De otros versículos Entonces cuando Él mismo leyó En su propia traducción Del nuevo mundo Él miró Al hombre que estaba Con él Según él Su maestro Y dijo Yo no sabía Que eso estaba aquí Y yo dije Pues sabes Pues este está enseñando Ni sabe Pues este le está enseñando A usted Y ni él mismo sabe My friend Aquí no se trata De que una persona Que sabe Es la soberbia O el orgullo No, no, no Porque Junior Sabe Sabe Es inteligentisísimo Y es humilde Cata es súper inteligente Y es humilde Porque está En la persona Hay pobres Orgullosísimo Y hay ricos Inteligentes Millonarios Humildes Es el corazón Que hace la diferencia En la persona Es el corazón Aquí nadie sabe Para enseñarse Para exhibirse Para mostrarse Para saber Oh no, 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 no Lo hacemos Para su honra Para su gloria Para su amor Para ganar almas Que las almas Te conozcan Presentar a Cristo A los hindúes A los budistas A los mormones A los musulmanes Presentar a Cristo Como Mesías Y el Señor Aleluya Porque la Biblia dice Y Pablo Entraba a los sábados En la sinagoga Para probar Que Cristo Era el Señor A través de las escrituras Que tremendo Ejemplo Pablo Y el probaba Que Jesús Era el Mesías A través de las escrituras Pongámonos de pie Que dice Marcos Creen en tu cabeza Cere tus ojos Por favor Gracias No hermano Después de un mensaje De ese Usted no lee Toda la Biblia Ese año hermano Hay que fusilarle Hombre que bárbaro Necesitamos Necesitamos Creen en tu cabeza Cere tus ojos Hay cristianos Que no leen la Biblia Durante todo un año No la leen No la conocen No saben Como nosotros Vamos a predicar A los demás Si nosotros mismos No sabemos Para nosotros mismos Vamos a humillarnos Hoy delante de Dios Y como es enero Todavía está En el inicio Haga un pacto Con Dios Para leer Toda la Biblia Lea toda la Biblia Si usted lee Tres capítulos Al día Usted la va a leer Toda en un año Entero Todita Tres capítulos Solo al día Hermano Quitarle Algunos minutos De su celular Tres capítulos Solo Leerla toda Amarla El primer libro Que yo escribí Porque siempre el primero Es el primero Mi primer librito El poder De la palabra De Dios Porque yo soy Apasionado Por las escrituras Apasionado Por las escrituras Hermano Porque la palabra Es Jesús Y ser apasionado Por la palabra Es ser apasionado Por Jesús La palabra Es Jesús Es el verbo Es la palabra No decía Él si permanecer Es en mí Él 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 La palabra Que en tu cabeza Cierra tus ojos Vamos a hacer un pacto Y una alianza En esta noche Ya vamos a salir De volver a las escrituras De volver A conocer a Dios Como un nuevo convertido Recuerda cuando usted Era nuevo convertido Era el primero A llegar a la iglesia Primero a orar Primero a ayunar Las vigilias Permitir que el tiempo Fue pasando La persona se va Enfriando 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 Hermanos Vamos a volver Otro día Praticé en una convención Y un pastor me dijo Al final De ministros Me dijo Hermano Por años Le he conocido Y ahora que usted Está caminando A su vejez Y conocí Desde jovencito Y usted Está ya adulto Con su vejez Más fuego Le veo en usted Le veo en usted Más pasión Porque muchos ministros Van pasando el tiempo Se van acomodando Acomodando Tranquilo Tranquilo Le falta fuerza Power No, no, no No, no Esa pasión Que se tiene por Jesús Usted quiere Que todo el mundo Sepa sobre él Porque usted sabe Que usted encontró Como dice la parábola Usted encontró En su terreno La perla perdida Y usted vende Todo lo que tiene Para comprar Ese terreno La parábola De la perla Y la perla Es Jesús Oh, alabados Es su nombre Que podamos ser Llenos de su palabra Y amar su palabra Y vivir en su palabra Si esta noche Usted No es salvo Y usted no tiene Jesús Yo sé que mensaje Esa es la iglesia Y usted No tiene Cristo Usted le gustaría Entregar tu corazón A Jesús Para que él Te salvara Y escribiera Tu nombre Libro de la vida O usted le gustaría Reconciliar Y usted le gustaría Que el Señor Te perdonara Y volver Y arrepentirse Usted estaba en Cristo Usted se descarrió Y usted quiere volver Habrá alguien En esa noche Levante su mano Y voy a orar por usted Vamos entonces Orar Todos como iglesia Voy a pedir al pastor A los líderes Pásenme aquí conmigo Para nosotros orar Por favor Vamos a orar juntos Vamos a orar juntos Hay un libro en inglés Que se llama Fox Books of Martyrs El libro de los mártires Que traducido en español Es Locos por Jesús Pero el libro Locos por Jesús Solo tiene unas 300 Y tantas páginas Porque lo resumieron ¿Sabes el libro original Cuántas páginas tienen? 3000 páginas De los primeros cristianos Como morían por Cristo Torturados Cerrados al medio Quemados vivos Ahogados Esa pasión Que ellos tenían De la iglesia primitiva Que fue escrito Ese libro 3000 páginas Ese libro O sea Ese último Testifica El azul Tiene Cuatro páginas Para 500 Dio 508 Dio 508 Entonces Aquí tiene algunas páginas Para ser menos de 500 Entonces 496 Falta 4 Ahora solo imagina 500 páginas Ahora imagina 3000 páginas 2500 páginas más Llenan de relatos De la gente apasionada Por Jesús Que dieron su vida Por Cristo Que vieron matar A sus hijos Delante de ellos Y ellos no negaron A Jesús Que bárbaro Nosotros no somos Comparados a esta gente Jamás Cristianos apasionados Por llevar La palabra de Cristo Como los One way Missionaries Los misioneros De solo ida Que ponían Todas sus pertenencias En una caja de muertos Era simbolismo Porque ellos solo iban Porque ellos pensaban Que nunca más iban a regresar Y ellos iban a las islas De los caníbales Las Nueva Everdees De Papua New Guinea Y allá morían Por Cristo O lo comían Los caníbales Lo comían Hombres y mujeres Tremendos Cuando se lee La historia De los misioneros De las misiones Uno se disminuye Y uno se pone Chiquito A la hora de esos hombres Y de esas mujeres ¿Y qué hicieron ellos Vivir así? Conocimiento De la palabra de Dios Conocimiento Que tenía un Señor Y un Dios Que era sobre todos Y Él merecía Ser alabado Y predicado A costa De su propia vida Si a usted le gustaría Hoy hacer un pacto Junto con nosotros Hacer un pacto De volver A la palabra de Dios Volver a estudiarla Volver a conocerla Volverla mala Hermano Es un mensaje este Que todos Deberíamos oír Todos cristianos Deberíamos oír Esa palabra Toma esa palabra Y regala A los cristianos Y ponga en Facebook Y ponga en internet Y ponga en Youtube Y que la gente oiga Que necesitamos volver Volver a la senda antigua Volver a la palabra Volver a amar a Cristo Si a usted le gustaría Hacer esa decisión Conmigo Salve a su lugar Y venga Yo soy el primero Hermano A pasar adelante De seguir Amándole Seguir estudiando Seguir leyendo La palabra de Dios Nunca me voy a dormir Jamás Sin abrir la Biblia Primero Jamás Mis últimos Pensamientos Quedan en la palabra Porque lo que usted lee Antes de dormir Es lo con que usted Va a soñar Lo que usted lee Y lo que usted oye Es lo que usted va a soñar Y si usted Seguirá de la palabra Estoy seguro Que el diablo No le va a hacer daño Venga hermanos Venga Yo creo que todos ¿Verdad hermano? Todos necesitamos ¿Verdad que sí hermano? Humildemente Todos necesitamos Vamos a venir Y decir Señor ¿Usted vio cuántas veces Jesús dijo Conozcan, 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 conozcan Que te conozca Conocimiento, conocimiento Conozca, conozca, conozca Vamos a volver a la palabra Vamos a volver a amarla Vamos a volver a leerla Vamos a volver A ponerla en práctica No solo leerla intelectualmente Teológicamente para el intelecto Pero vivirla en el alma Ponerla en práctica Vivirla Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Oramos Señor Con el Pastor Duarte Y oramos Con los líderes Señor Por tu iglesia esta noche Oramos por nosotros mismos Señor En esa noche Que nosotros hacemos un pacto contigo En esa noche En el nombre de Jesús De volver a estudiar De volver a amar De volver a leer Tu palabra Padre en el nombre de Jesús Nosotros nos humillamos Delante de ti Porque no somos nada Y nadie Delante de tu presencia Te recemos Por tener un ejemplar De la Biblia Mientras muchos cristianos Ahora están muriendo En muchas partes del mundo Porque los han encontrado Con una Biblia Padre en el nombre de Jesús Bendiga tu iglesia Bendiga tu pueblo Bendiga en el nombre de Jesús Los líderes Bendiga Señor Liderazgo Bendiga Señor La iglesia de Betania Haga de esta iglesia Una iglesia fundamentada Aún más en tu palabra Una iglesia de oración Una iglesia de ayuno Una iglesia ejemplo De las demás Padre en el nombre de Jesús Nos humillamos Delante de ti Y te pedimos Que tú nos de amor Por tu palabra Que tú nos de pasión Por tu palabra Padre que podamos Preferir tu palabra Más que el celular Más que la televisión Más que programa Más que cualquier cosa Y a enseñar Nuestros hijos Amar La palabra de Dios Padre en el nombre De Jesús Nosotros nos humillamos Y nosotros Reconocemos Que necesitamos De ti Necesitamos Señor Que tú Por el poder De tu palabra Ponga ese deseo Señor En nuestro corazón Y nosotros Tenemos que actuar Basado en ese deseo Que tú pones En nuestro corazón Actuar Firmemente Actuar Por la fe En el nombre De Jesús Que así será Diga conmigo hermano Señor Jesús En esa noche Yo tomo la decisión De volver a tu palabra De amar tu palabra Conocer tu palabra Estudiar tu palabra Escudriñar tu palabra En el nombre de Jesús Por el poder De tu palabra Yo quiero vivir Una vida victoriosa Llena de tu poder Y de la unción De tu Espíritu Santo En el nombre de Jesús En el poder De tu palabra En el nombre de Jesús Dele un aplauso A Cristo hermano Dele un aplauso A Cristo Dele un aplauso Dele un aplauso